Amigos, aquí les traigo este video en donde Mona nos estuvo contando, en principio cuando Mona y Jeroz hacían videos, ella estuvo contando una historia que pues muchos de sus seguidores quizás no sabían el momento pues de esta situación, ella pues contándonos ahí lo que antes pues pasaba, en donde dice que pasaron como tres días sin comer y es que una seguidora de hace mucho tiempo cuando seguía a Mona comentó que se acuerda de esa situación en donde Mona estaba transmitiendo en vivo y pues Mona nos contó que llegó una señora pues a tocarles la puerta, llegó ahí con unas pizzas en donde quién sabe cómo sacó pues la dirección de Mona y pues ahí les trajo comida hasta la puerta de su casa en donde ellos pues como dijo Mona llevaban como dos o tres días sin comer y pues sí amigos así era la situación antes de Mona y Jeroz antes de ser famosos y de pues de convertirse en ahí un influencer muy famosos que ahora lo son y obviamente pues Mona ahora es una situación muy diferente porque Mona pues dijeran sus seguidores ahora Mona compra muchísimas cosas para comer que pues también pues a veces le regala comida a las personas que se encuentran en la calle y quizás pues a las personas que necesitan comer y por eso pues muchas seguidoras admiran demasiado a Mona por eso porque pues ella es una gran persona que pues ella se acuerda cuando ella pasaba esas situaciones así que a continuación les voy a dejar lo que Mona nos estuvo contando lo que le pasó hace algunos años antes de que ellos fueran famosos decirles que no sé si tenía dos o tres días sin comer Jeroz y yo no habíamos comido nada güey estábamos mal 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 y estábamos transmitiendo les normal chicas esto que el otro muchos decían ¿a poco no te da hambre? bueno pues cuando ya es seguido pues te vas acostumbrando a no a no comer y no había comido nada güey pero no me acuerdo si eran dos días pero días completos y no nomás comiste en la mañana y en la noche así no no había comido ni en la mañana ni en la tarde ni en la noche y eran como dos o tres días cuando la seguidora ¿cómo consiguió mi domicilio? no lo sé cuando me llega un mensaje tanto en transmisión Mona métete por favor métete checa tus mensajes ahorita te va a llegar no sé qué hay a tu puerta y en plena transmisión güey me llegó un repartidor de pizzas y me mandó la muchacha creo dos pizzas grandes güey de las grandes un refresco creo de tres litros me mandó como balitas o no sé cómo se llaman como tipo bolillitos y me acuerdo que yo terminé la transmisión de chicas de que me voy a comer que pido y terminé la transmisión ay no y le tomé bien estas fotos y yo giros cómo puede ser esto posible ay no los milagros existen estábamos bien emocionados güey se los juro que cuando veíamos la pizza no nos las queríamos ni acabar y agarrábamos así una pizza tras otra y era como de ay no qué emoción pero nunca supe quién fue ella nunca supe quién sería ella Mona contándonos la historia que le sucedió hace años y como les digo las seguidoras apenas dándose cuenta de lo que en realidad había detrás de esa transmisión en vivo en donde pues ellos nada más pensaron que una seguidora llegó a dejarles unas pizzas pero pues nunca se imaginaron de que Jeros y Mona pues se encontraban sin comer dos días tres días ustedes cómo la ven amigos de que cómo le ha cambiado la vida a Jeros y a Mona desde pues de que ya son pues tienen dinero y de que se compra muchas cosas y como les digo ahí comentaron de que pues por esa razón quizás Mona compra muchísimas cosas ustedes ya saben que Mona pues ahí siempre mostrando en sus en vivos qué es lo que compra qué es lo que tiene en su refri los invito a comentar qué opinan al respecto ahí de esa historia que nos estuvo contando Mona suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo